Triunfando en los escenarios, señoras y señores, esto ya no es una sensación del momento, se puede decir que es el artista de todos los tiempos. Empieza su presentación de Diego García. Sonido Juan y Jané. Las manos arriba, las palmas todos, todos. Chicas y muchachos. Empiezan las emociones. Empieza el show. Aquí ya la viveremos. Departamento Pellegrini. Martín Armas Producciones. En la pista Juan y Jané. Este es Diego García. Para vos, para vos, para vos. Te atremí la vida. Ay, si tú no estás. Mi vida es un malo. Y no la quiero pensar. Y si algún día me paga, mi corazón se acero. Y si el destino se acerca, no la destruya sin reno. No me canseOR. ¡Ay, Dios! cagos. No me canteis por él. No me cantes por él. Y aquí te entrego el alma y tú lo sabes Que te entrego la piel Aguante corazón, aguante corazón Para todos los que están filmando el show Aquí estamos Para la gente de Algarrobal Viejo La gente de Turalito Ahí vamos Para las triunfadoras, saludos Para ustedes, ahí, para ustedes, ahí, vamos Siempre te veo sufrir Cuando me abraste Porque yo soy conmigo Siempre me gustaste Y tú lo sabes muy bien Y si algún día me falta Mi corazón se hace lleno Y si el destino se acerca Con la destruya sin freno No me cambies por él No me cambies por él Y de mi vida son manos Y la vida tiene Está por ahí No me cambies por él No me cambies por él Y aquí te entrego el alma Y tú lo sabes Que te entrego la piel Sigue, sigue Sigue, sigue ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno, amigos de Tucumán Sí, señor Saludos Vamos igualando, muchachos Vamos igualando ¡Ah! Y no lo más Para los chicos La triunfadora ¡Adiós, saludos! Para todos, para todos ¡Je, je, je, je! Me gusta el baile Y se divierte Cuando se alza en la bailanta Le da el gusto a su garganta Se riega bien por adentro Baila y se ríe de contento Y le da una cerca seguido A la potencia de vino Estirando largo el pico Pues ya no toma perigo Se echa su contenido ¡Ponéle esa poca y ponéle esa poca y nada más! ¡Aguante los bailarines! Para Dios, este es ahí, vamos Para el señor Nicolás ¡Adiós, saludos! ¡Ahí vamos! Para todos, para todos Y esto no para ¡Sigue! 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 ¡Así le gusta, así le gusta! ¡Sigue! ¡Sigue! Para la gente que se vino de Tucumán Para el hombre en la filmación, señores ¡Ahí está el saludo! ¡Vertána! Para la familia labrita Gansilla ¡Jaja! ¡Je, je, je, jeh A la gente de Agua Amarga Saludos Vamos, vamos A la gente de Agua Amarga Presente Eso Y seguimos, seguimos, seguimos Sigue la joda Sigue la joda Está tocando Diego García Suena las melodías Suena las melodías Así le gusta, así le gusta No se le queden No se le queden En una cancha de zaba Por un enojo cualquiera Durga insultos atrevidos Y ya se encuentra un mal herido Por la ley del hielo punta Poneme esa buca y no más En la noche de fiesta Aguante, aguante, aguante Los corazones Que bueno Para Luis Arba Para Martín Arba Y para todos los armudos ¡Vamos! Sigue la joda Sigue la joda Para María Zalorza Que cumpleaños Y toda la familia roja ¡Adiós! ¡Cantamos! ¡Cantamos! Hoy que más solo me encuentro Hoy que más triste me siento Me abandonan Me abandonan Me abandonan Me abandonan El amor Que yo más quiero Las cosas que me decían Las cosas que prometían Fue medida Fue medida Fue medida De verdad No me quería Que es la nacer de la vida Que es la estrella mía Voy llorando Y de gracia Por las noches Las agonías Voy llorando Y de gracia Por las noches Las agonías ¡Oye corazón! Voy llorando Las agonías ¡Oye! A la familia Martínez ¡Adiós saludo! Si las cojadas En el suelo En el camino Cantinero Ya no es mía Ya no es mía Pero yo Aún la quiero Yo he tratado De olvidar De recopacitarla La verdad Pero no puedo Pero no puedo Me lastima Al recorrarla ¡Oye! ¡Oye! Y de verdad La suerte De la vida Que me da La estrella Venía Voy llorando Y de gracia Por las noches Las agonías Voy llorando, mi desgracia, por las noches, las agonías Para mi amigo, el Charqui, aguante Buenos Aires, dale no más Báilale Charqui, báilale Así me gusta, así me gusta, qué linda fiesta, qué linda fiesta Cuánta gente divertida que hay esta noche Tengo las manos partidas, de tanto hacer labrillo Se va metiendo en mi sangre, el cargo del pisadero Hay días que me da ganas, de abandonar todo en este suelo Cuando viene un temporal, se me hace agua un sueño Y la bronca que me dan, cuando alguno funcionario Vienen queriendo comprar labrillos, y encima te pides que le hagas precio Ellos presumen de sus casas, y hablando de inversiones en nuestro pueblo Pero jamás se dieron cuenta, que se han hecho con mis esfuerzos Y yo apenas tengo rancho, para decir, aquí me muero Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Para todos, para todos Así toca Diego García Así se baila Aquí ven, ahí veremos señores Para todos Para todos Para el mundo Richard Aguante Richard, vamos Pues ahora vamos Para todos, eso es Los aplausos, pero bien fuerte Fuerte, fuerte, fuerte El aplauso para ustedes Para ustedes por venir A pesar de este viento que ha salido Han venido a disfrutar de nuestra música Y de la música que ha pasado también Ya de los artistas por este escenario Y falta venir más Bueno, ahí estamos Disfrutando de esta linda fiesta Bajo la organización de Martín Armas Producciones Salud grande Ahí para ustedes, maestro Ahí está Aguante, la gente de la Llobando decía Bueno, ahí está, saludo La gente de Algarrobal Viejo ¿A dónde está Algarrobal Viejo? Eso ¿Agua Amarga están? ¿La gente de Agua Amarga? Sí señor, ahí está la gente de Agua Amarga ¿A dónde están? La gente de Tunalito ¿Eh? Tunalito Eso ¿De dónde? Terma El amigo de las Termas ¿Cierto? Hoy cuando había llegado Me había encargado un saludo Bueno, ahí está La gente de las Termas Que está presente Muchas gracias A todos los santiagueños Como todos nosotros A los amigos de las Termas Que están viviendo también Esta noche Hermosa De mucha alegría De mucho ritmo Señoras y señores Vamos a continuar Vamos a seguir Disfrutando La presentación De este artista Que ha llegado Aquí Al departamento Pellegrini Bajo La organización De Martín Armas Producciones Que estamos viviendo Esta fiesta Hermosísima Donde reina la alegría A pesar de la noche Que está ventosa La música No se detiene Sigue El Rey de Corazones Sonido Juan y Janel Para todos Para todos Para todos Para ustedes Ahí Para ustedes Aguante los corazones Para Janel Los saludo El Rey de Corazones Si no estás Conmigo La más silencio Y ese fin Me has vivido De mi valiosa Y si miras En ella Que no me aleje Nunca más De ella Y por la noche Por su intención Esta verdura Vestido El amor Ya no consigo Calmar mi espera El Rey de Llanjo Desde el rey Y por las noches Lloro en silencio Esa verdura Vestido El amor Ya no consigo Calmar mi espera El Rey de Llanjo Desde el rey Aguante corazón Aguante corazón Saludos A los chicos De la Juventus Saludos Aguante Para todos Ustedes Que disfruta El desvío García En el alma Si no estás Conmigo Mira cómo La más silencio Y ese fin Castigo Me pido Dos El cielo Y las Me rellas En donde Leje Nunca más De ella Y por las noches Lloro en silencio Esa amargura De este cruel amor Ya no consigo Calmar mi espera El Rey de Llanjo Desde el rey Y por las noches Lloro en silencio Esa amargura De este cruel amor Ya no consigo Ya no consigo Calmar mi espera El Rey de Llanjo Desde el rey Aguante corazón Aguante corazón Si señor Arriba los bailarines Que sigan las horas Que sigan las fiestas Para todos Para todos Así me gusta Así me gusta Con mucha alegría Con mucho ritmo Que alegrías Con Martín Una noche Con amigos Que a mi lado Son testigos De mis tirados Sentir Cuando empiezan A venir El pojón Se va formando Y se me va Acelerando El corazón Al latir Los guitarreros Se entronan Con llanza Y con el miedo Hacen de mis dedos Un chamané La policía La policía Obliga a la retirada Mira, la policía Ven, esa, con el miedo Mirá, gringo Mirá, gringo Mirá, gringo Mirá, gringo Mirá, gringo Mirá, gringo Para Mili Albornoz Hizo nueva novia y se... ¡Ahí va! Recuerdo tuvimos una devuelta fulera Fue después de la carrera al comenzar el bailongo Al escuchar el rezongo de guitarra y acordeón Ya se armó la difusión con punta y planazo Dios salió a los ponchazos entre uno y mil cirujetes Hoy tiene unos cuantos siete ¡Esto es lindo recorrer! ¡Así se baila, así se baila! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Mirá cómo lo baila el amigo de Aguavar y Adrián! ¡Esa! ¡La vueltita, la vueltita! ¡Sosito! ¡Ella de... ¡Esa vez! ¡A ver amigos, Jacinto Reis! ¡Ahí va! ¡Oh, ese chaco! ¡Compañero del hacha! ¡Adiós! 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 ¡Con lágrimas en los ojos! ¡Por esa mujer! ¡No llores amigo! ¡Olvídalas a esa mujer! ¡No llores amigo! ¡Olvídalas a esa mujer! ¡Ahí va! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Departes de Iluminaciones y Baja Para Cristina, los saludos ¡Ahí vamos! ¡Zapateadito, zapateadito! ¡Me mirá el chango de agua, madre! ¡Zapateadito, zapateadito! El hombre que se divierte sobre el ojo de un paval Ha de estar siempre precadido para mostrar su destreza Yo sé que estará bien firme Porque cualquier titubeo no ha de plantarle cabeza Por eso digo, chamigo Que en el tiempo vaya ordenando Que si usted quiere ser jinete Ha de salir lejando ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a todos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a todos! ¡Arriba nos bailan bien, señores! ¡Epa! ¡Y si hay que quemar Lo vamos a hacer Para mi amigo Richard ¡Cómo nos baila Richard! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venta, venos! Así me gusta Para mi cadena Pues ya los saludos ¡Ahí vamos! ¡Sí! señoras y señores estamos en ahí veremos departamento penegrini que fiestita que te mandaste Martín Armas Producciones estamos en la pista Juan y Chanel viviendo esta hermosa fiesta aguanten todos así me gusta zapateale zapateale Sosito Juan y Chanel Virgencita de Guachana yo te canto agradecido y por los pobres te pido una eterna protección he llegado hasta tu altar como todo penebrino y a cumplir como he debido y a buscar tu protección quiero unirme a tu procesión para llenar mi fe y mi alma salud Virgencita de Guachana te llevo en mis corazones ahí va las manos arriba ahí ahí eso así me gusta para todos los devotos de la Virgen de Guachana gracias amigos gracias gracias eso es los 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 seguidores la fiesta no se detiene está tocando Y este tema Le vamos a regalar Para la madre de nuestro amigo César Ahí está Muchas gracias señora Por su amistad Esta rinquesita de piedra rubana Y que ha venido tan lejos Que adorará su cara Es una estandida Que iré morada En mi parecida Yo la quiero mucho Y la vida Dios La concedió a la vida Todo esto es poema Que salen de mi alma Y lo venido Y que ha venido Es para mi vecina Dice Damele un besito Damele un abrazo Un amor sincero Dejo de mi alma Y me seguiré Evitarme a mi lucha Para que no haya nada Después de llorar Damele un besito Damele un abrazo Un amor sincero Dejo de mi alma Dejé 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 Para que no tengas Después Es que llorar Andan las chicas Con sentimiento De amor Para todas las viejecitas Con todo el respeto Para esas madresitas Que luchan Para brigar a sus hijos Este es el homenaje De Diego García El que lo sabe lo canta Un viejo amigo Me dijo Un día Me dejó Ella es su madre Y no debes Equererla Ella te ha llevado Muy bien dentro De su alma Te llevo en su vientre La rollo en su brazo Debe de querérla Con toda tu fuerza A todo sufrimiento Y tanto desuelo Hay que valorarla Hay que volverla Es tu madresita Dame de un besito Dame de un abrazo Un amor sincero Que jode en el alma Debe de querérla Debir la gran lucha Para que no tenga Después de ganarla Dame de un besito Dame de un abrazo Un amor sincero Que jode en el alma Deberá Deberá Debir la gran lucha Para que no tenga Después de llorar Dame de un besito Y que sigan a joder Amás ¡Fáltale! ¡Egrachando melodías! ¡Egrachando melodías! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Para la veo Martín Armas! ¡Seguimos! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Sí, señor! ¡Ahí vamos! ¡Diego García! ¡Es gato de lo mejor En el escenario! ¡Sosito, Juan y Yanet! ¡Buenos, buenos! En una fiesta de campo Va llegando una moranta Viendo Roberto Camión Preparado para bailar En la zona de Batera En la zona de Batera ¡Es paisano agricultor! ¡De voz marcha inspirador! ¡Es dispuesto a donde quiera! ¡Y esto no para Esto sigue ¡Sigue! ¡Sigue! Un show bien completo El Rey de Corazones Tocando para todas las edades Mirá el Chaco de la banda, mirá el Chaco de la banda Un Chaco Olcarita y retozona Con ritmo alegrón Que también sos tradición De nuestro antepasado Cuántas veces te habrá bailado En esas noches estrelladas Lista la paisanada No se hacía de rodar A la carga dijo barba Vámonos a bailar Por el Chapucay no más Que los bailarines se sigan divirtiendo Vámonos más Que sigan las fiestas señores Vámonos bailarines Vámonos bailarines Se va, se va, se va, se va Y... Sonido Juan y Chane ¡Buenísimo! ¡Ahí está!